El nuevo móvil El nuevo móvil Con salsa, salsa, sabor y con todo Lo traigo para ti Y vengo del motel Si ella es modena y tu bailador Vacila mi rumba Lo traigo para ti Y vengo del motel Y vengo del motel Pero que ahora vengo yo Y vengo del motel Con mi ritmo sabroso Y vengo del motel Si tú me quieres a mí oír Y vengo del motel Lo traigo para ti Y vengo del motel Y vengo del motel Los traigo para ti y vengo del monte Mira que vengo sabrosón, con salsa buena, sabor y con tro Los traigo para ti y vengo del monte Ay pero los traigo para ti y vengo del monte Los traigo para ti y vengo del monte El monte